Somos un grupo de mujeres voluntarias y ahora en coordinación con la Judicatura, con la Asociación de Mujeres Santa Marta, pues hemos programado esta charla para que la ciudadanía de Puerto López que no conozca sobre sus derechos. Entonces hemos organizado esto para que la gente tenga más conocimiento de cómo es, a dónde acudir en caso de alguna violencia, ya sea intrafamiliar o violencia de género o cualquier clase de violencia como ahora se está dando a nivel nacional o mundial. Se puede decir que el machismo, el machismo está, por eso es que hay muchos casos de femicidio, de femicidio por esta situación de que a veces hay mujeres que no saben dónde acudir, dónde recurrir para pedir auxilio. Entonces por eso es que nosotros hemos preparado para que vengan a dar esta charla. La Judicatura venga acá a Puerto López a dar esta charla para que aquellas mujeres o personas que tengan problemas de esta índole, pues sepan a dónde acudir. Vamos a coordinar un poco más con la Judicatura para ver si ellos están dispuestos a venir en otra ocasión, a darnos un poco más esta charla, además, más intensiva. Y les invito a la ciudadanía de Puerto López que no han podido asistir ahora, pues que vengan para que sepan, para que tengan conocimiento de cómo, cuando tengan una situación de esta índole, a dónde acudir. La Asociación Provincial de Mujeres Santa Marta hizo un convenio con la Judicatura para realizar todo este tipo de violencia, ya que la Asociación Provincial está preparada para estos temas. Entonces se coordina en cada comunidad o en cada cantón o lugar que exista la Asociación Provincial Santa Marta. En este caso, en Puerto López tenemos la Asociación de Mujeres 7 de Abril Santa Marta, que cuenta con un número de 28 socias, en la cual año a año se realiza, cuando la Asociación Provincial nos hace un llamado para ir a, de pronto, el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, y el día 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia, se nos hace un llamado a nosotros para ir a hacer marchas en protestas sobre la violencia que existe. Y en la actualidad, como es lo que más se está viendo, que es la violencia, y que en el cual la mujer debe valorarse, y para eso nos preparan, para ser mujeres activas a no ser sumisas y a tener conocimiento en caso de sufrir maltrato. ¿Qué podemos decirle a la ciudadanía que no ha podido venir en otra ocasión? ¿Ustedes van a invitarles? Ya, la invitación se hizo abierta porque se coordinó con la judicatura, entonces sí se podría, que sí es importante asistir a estas charlas, ya que de esta manera vamos a conocer que nosotros estamos expuestos a una, no puede ser el caso que sea uno o un vecino, o cómo actuar en ese momento y a dónde llamar y con quién, porque en este caso nosotros como asociación tenemos la predisposición de números telefónicos o también el acceso a la judicatura, hacer un llamado directo para estos casos. O también se puede, y ya nos dan el lugar aquí en este caso en Puerto López, está también la policía que debería también estar asistiendo a estas charlas también, para que también ellos deberían coordinar también este tipo de charlas.